Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber si existe un método para abrir el navegador Google Chrome en modo incógnito de manera permanente. Es decir, que se abra por defecto en este modo. Bien, pues ¿por qué es importante? Bueno, pues porque el modo incógnito siempre tiene un plus de privacidad. Por ejemplo, si entramos desde el navegador con nuestra cuenta de Google, etc. y vamos navegando, por ejemplo, en el ABC, por poner un ejemplo, o en el país, pues veremos que en el historial de nuestra navegación se guardarán estas cookies. Le damos aquí, le damos a historial y podremos ver que en el historial hemos estado navegando por estas páginas. Pero si entramos en el modo incógnito no ocurre esto, porque el modo incógnito tiene por defecto desactivada lo que sería la pestaña del historial. Así que nada, vamos entrando aquí y como podéis ver no tenemos historial. Entonces, si quieres una navegación más segura y más privada, lo suyo es que siempre uséis el modo incógnito. Pero ¿cómo se abre por defecto el modo incógnito en Google Chrome sin necesidad de eso, de entrar aquí en los tres puntitos, esto y lo otro? Pues existe un método muy sencillo que os lo voy a explicar ahora mismo. Para entrar de manera permanente en el modo incógnito en Chrome, lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestro escritorio y coger lo que sería el acceso directo de Chrome. Yo lo tengo aquí y ya está. Ahora ponemos el cursor sobre el acceso directo de Chrome, le damos botón derecho y se abrirá este menú contextual. Pues tenemos que darle a propiedades. Una vez dentro de propiedades, aquí si nos fijamos en destino, pues es la URL, la ruta directa para cargar lo que sería el navegador. Bien, pues para abrirlo por defecto tenemos que agregar el siguiente comando. Dejamos aquí un espacio, símbolo menos y ponemos simplemente incógnito y ya está. Le damos a aplicar y nos dirá, deberá proporcionar permiso de administrador para cambiar esta configuración. Le damos a continuar y le damos a aceptar. Y ahora veréis lo que ocurre cuando hagamos doble clic sobre este acceso directo. ¿Veis? Se abre por defecto lo que sería el modo incógnito. Y ya está. En el caso de que lo queramos desactivar, pues es tan sencillo como darle botón derecho de ratón, propiedades y quitamos esto de incógnito a aplicar. Le damos los permisos necesarios y aceptar. Y al hacer doble clic, pues abrirá una ventana con nuestras cookies. ¿Vale? Y aquí sí se guardará el historial de navegación. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!